Hola mis amores y nuevamente por aquí. Y hoy con un tema que me ha generado mucha curiosidad siempre. ¿Por qué permitimos personas tóxicas en nuestra vida? Hay seres que dicen, ay, esa es una palabra de cajón, eso ya está muy trillado. Y yo sin embargo sigo pensando que sí hay personas tóxicas. Que muchas veces nosotros les permitimos que hagan cosas. Porque sí, somos nosotros los que lo permitimos. Permitimos que hagan cosas para destrozarnos la vida. Y tú me dirás, ¿y cómo nos pueden destrozar la vida? Fácil, muy fácil. Robándonos la paz. Aquí hoy te voy a dar unos tips o señales para que descubras si hay una persona tóxica en tu vida. No te lo pierdas, míralo hasta el final. Escríbeme, te leo. Y para comenzar te pregunto. ¿Alguna vez has tenido en tu vida a una persona que por más que te esfuerces, por más que hagas las cosas increíblemente bien, con solo mirarte te desaprueba, te descalifica y no sabes qué hacer? Sencillamente te llenas de inseguridad y terminas preguntándole o dudando de ti. Y hasta con voz débil le dices, Oye, ¿crees que estoy haciendo las cosas bien? ¿Te gusta? ¿Me apruebas? Pero por dentro sencillamente sientes una frustración enorme y piensas que algo estás haciendo mal o que no estás a la altura de esa persona tan inteligente, tan brillante, tan genial que está a tu lado. ¿Te ha pasado? Y si es así, te regalo el primer tema. Has tenido en tu vida o tienes hoy en tu vida a una persona que en lugar de ayudarte a sumar, a multiplicar, a expandirte, lo que hace restarte, dividirte y hundirte. ¿Es una persona que de repente con una sola palabra, es más, con una sola mirada, con un solo gesto, una actitud, puede derrumbar tu sonrisa y hacerte tambalear el mundo entero? Pues déjame decirte que tienes a una persona tóxica en tu vida. Y te preguntarás, y además de todas estas cosas, ¿cómo más lo puedo identificar? Pues aquí te dejo algunos tips secretos que no debes olvidar. Los debes tener muy en cuenta para que no permitas que una persona tóxica se quede en tu vida. Porque puede llegarte, pero tú decides que tanto tiempo se va a quedar en tu vida. Primero, es una persona que nunca se alegrará por las cosas buenas que te sucedan. Siempre te hará un comentario amargo para que dudes, para que te sientas insegura o inseguro. Te hará ver que de eso tan bueno, tal vez tú no te merezcas tanto. Así. Segundo, esa persona siempre te criticará. ¿Quién eres? Por ejemplo, sí, si eres demasiado dulce, te hará creer que eso no es cierto, que esa es una máscara que te has inventado para que la gente te acepte.